Nosotros ya hace más de un mes que conformamos un grupito de trabajo, un grupo de guardafauna, si bien la persona de guardafauna no existe dentro de lo que es la provincia de Santa Fe, ellos tienen que ser infectores, no guardafaunas, por eso estamos trabajando en conjunto con ellos, que ya nos asesoraron la semana pasada, para que nosotros estemos cubiertos legalmente, por la provincia inclusive, así que solamente es cambiar el nombre, en vez de guardafauna se tienen que llamar infectores. De esta manera este grupo de gente puede confeccionar multas, bueno, y un sinnúmero de cositas legales que por ahí a veces uno con el afán de empezar rápido a controlar no las tiene en cuenta. Así que bueno, hace un mes estamos trabajando con ellos, lo que primero estamos haciendo es informar a la gente, con folletería, ellos van de persona a persona con el pescador, informándole por ahí qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que está prohibido, qué es lo que va a ser prohibido a partir de marzo. Y lo que se sabe es que la casa está prohibida, nosotros simplemente estamos tratando de controlar y hacer que todo lo que está en una ordenanza se cumpla, con lo poco que tenemos, me parece que en un mes de trabajo que estamos es mucho lo que estamos consiguiendo, porque el apoyo de la gente es terrible, sobre todo de la gente que asiste a la laguna y que le gusta la laguna y que quiere cuidarla. Por ahí encuentran un espacio que antes era inutilizable, con un poco más de comodidades, que por ahí es lo que va a pasar ahora a partir de marzo, que no podemos hacerlo en este momento porque cada vez que hacemos algo van y lo roban, entonces la gente está desesperada, ¿cuándo van a poner los baños? No, cuando esté casi la temporada vamos a instalar todo de una sola vez, qué sé yo, ayer estuvimos trabajando en la laguna con estos chicos, limpiando el sector donde la gente se va a bañar, sacando alambres de puga, terminamos todo cortado, instalamos unas señales, unas boyas, ya a la tarde se las habían robado. Entonces contra esto es con lo que queremos empezar a luchar en Melincué. Contra este hecho puntual, más allá de que a través de la provincia se comunicaron con nosotros, me parece que el accionar de la policía fue espectacular y rapidísimo, porque al verlo en las redes sociales y al ver que estaban las fotos y que había un ofrecimiento de venta de algo que no se puede hacer, no sé cómo está en este momento el tema y cómo va a seguir, pero sé que el accionar fue muy rápido y muy bueno. También quiero aclarar que me parece que a lo mejor la gente que salió en la foto, no sé si era el responsable directo, pero bueno, eso no te puedo informar porque no estoy muy al tanto. Lo que sí te digo, estamos tratando de controlar todo esto, encaminar un poquitito el tema de lo que es fauna y sobre todo lo que va a ser la pesca. Y esto, o sea, la parte fuerte empieza recién en marzo, cuando se habilita la temporada de pesca en embarcados, donde ahí ya los controles van a ser un poquitito más exhaustivos. Ya hicimos muchas reuniones con los guías, los pescadores de las zonas. Saben que van a tener muchos requisitos que cumplir, todos están de acuerdo porque todos los requisitos estos son referentes a su seguridad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.